Una infraestructura de llave en mano que incluye construcción y equipamiento, es lo que espera entregar la Caja Costarricense Seguro Social para la nueva sede del Área de Salud de Pérez Celedón. Este proyecto está incluido dentro del portafolio de obras de la institución, y que sería financiado por medio de un fideicomiso. La intención es comenzar la construcción en el 2023. En este momento se está en los estudios preliminares. Haciendo todo lo que son los avances de lo que es estudios de suelo y toda la parte básica para empezar el proyecto, está proyectado para ser entregado ya terminado en el final del 2025, principio del 2026. Es un proyecto grande porque viene acondicionado para albergar al menos 10 cebais, con un servicio de emergencias hasta las 10 de la noche, que incluye tres, cuatro especialidades, laboratorio, rayos X, que va a estar ahí. Entonces, va a ser un proyecto bastante grande, ¿verdad? Está dentro de ese fideicomiso, pero sí está a más largo plazo por lo mismo, porque incluye muchísimas construcciones. Incluso en ese mismo lote se va a construir la dirección de sucursales, y la sucursal de la caja también está proyectada para construirlo en esa misma propiedad, y lógicamente esta que se llama el área de salud de Pérez de Ledón tipo 2, porque va a tener sus especialidades también. Precisamente hace varios años, la Caja Costalicense de Seguro Social recibió la donación de un terreno el cual mide más de 26.000 metros cuadrados, que está ubicado en la comunidad de tierra prometida. La inversión de esta obra será superior a los 12.830 millones de colones. A través de la figura de contratación de fideicomiso inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva sede del área de salud tipo 2. Esta contratación abarca la elaboración del programa funcional ante proyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. La obra está para arrancar ya más o menos formal en el 2023-2024. Ya para lo que es la parte de construcción, de ahí más o menos se proyectan dos años más o menos para la construcción, y ya se estaría entregando para el 2026, es más bien ya la atención como tal. Bueno, ya era hora, doctora, ese proyecto de una nueva área, tengo yo 15 años de escucharlo. Sí, es muy viejo y es una necesidad. El área de salud de Pérez Celedón actualmente solo está albergando un porcentaje de la población, aproximadamente un 58%, unos 96.000 habitantes. Todo el resto de los habitantes están sin poderse cubrir. Con ello se busca, entre otras cosas, el descongestionar la atención primaria del hospital Escalante Pradilla. Además, ya era necesario porque el hospital también tiene su necesidad, el hospital ha ido creciendo con sus especialistas, para el hospital es un recargo el primer nivel que tienen ellos que estar atendiendo ahí del primer nivel, pero hasta que no se nos abra esta otra área, muy probablemente pues no vamos a poder abrir los otros cebais, porque no hay infraestructura y también, aunque hay un proyecto de reforzamiento del primer nivel en este momento, pues la infraestructura para ese San Isidro viene en ese fideicomiso. En este mismo terreno se esperaría construir la dirección de sucursales y la sucursal del cantón, así que se espera pronto arrancar con la obra y que el cantón tenga esta nueva sede del área de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!